La mesa de las cortes fija los plenos para los meses de mayo y junio. Las comisiones se constituirán el próximo 4 de mayo y se fijan la cantidad de iniciativas y preguntas de control al gobierno que pueden realizar los grupos. En el número de preguntas se han producido cambios y esto no ha gustado a todos. El presidente de las cortes visitará todas las provincias de Castilla y León para conocer sus demandas políticas, económicas y sociales. Esta semana ya ha estado en Palencia el lunes y en León el martes. Allí se ha reunido con las instituciones de cada zona. Entrevistamos a la viceportavoz del Grupo Socialista para desgranar cómo se presenta esta legislatura. Patricia Gómez valora la formación del gobierno y nos cuenta la postura de su grupo parlamentario y qué actuaciones tienen previstas. El Procurador del Común presentará su memoria anual ante el Pleno del próximo 11 de mayo. Esta semana la ha entregado ante el presidente de la Cámara. Nunca antes la institución había recibido tantas demandas por parte de los ciudadanos. Destacan las quejas por el servicio de oncología en el viernes. Arranca la actividad plenaria en las cortes con estas fechas. En mayo, el 10 y el 11, el Pleno acogerá la designación de los senadores autonómicos y la presentación de la memoria por parte del Procurador del Común. Otras fechas de plenos ordinarios se fijan para el 24 y 25 de mayo, para el 7 y 8 de junio y para el 21 y 22 de este mismo mes. Aún se desconoce si finalmente se habilitará el mes de julio. También se ha decidido cuándo arrancarán las comisiones. El 4 de mayo se constituirán todas ellas y se espera que entre el 16 y el 20 comparezcan los nuevos consejeros para presentar sus objetivos de legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras cortes. Todas estas fechas se decidían en la mesa de las cortes y en la posterior junta de portavoces. Además, se concretaban cuántas iniciativas y cuántas preguntas orales de control al Gobierno podrán realizar los grupos en cada sesión plenaria. Sobre las preguntas que pueden realizar se produjeron cambios y esto no contentaba a todos los partidos de la oposición. Vuelve la actividad ordinaria a las Cortes cumplidos los trámites de Constitución. Las comisiones sumarán un miembro más, 18. 7 para el PP, 6 para el PSOE, 3 para Vox y 1 para el PSOE y otro para el grupo mixto. Desde la fecha de celebración de elecciones hasta la fecha de comparecencia de los consejeros nunca había pasado tan poco tiempo. Desde la fecha de celebración de elecciones hasta la fecha del primer pleno ordinario de control nunca había pasado tan poco tiempo. Pero claro, algunos hablan por hablar y algunos vienen con argumentarios preconcebidos sin ni siquiera pararse a analizar el calendario. Los grupos podrán realizar durante el pleno hasta 29 preguntas en cada sesión de control. Se mantiene el mismo número que en la legislatura pasada, pero se ajusta el reparto a los nuevos grupos. PP y Vox no harán uso de sus preguntas, con lo que cada pleno se sustentarán 15 de la oposición. El PSOE tendrá dos menos que en la pasada legislatura. Una treta más para impedir que el Partido Socialista, que es el principal, no olvidemos el principal grupo de la oposición, pueda ejercer su labor de oposición y de control al gobierno. De ninguna manera se restringen o se recortan el número de preguntas, porque en la legislatura pasada tenían 16 preguntas para 40 procuradores y ahora tienen 15 preguntas para formular de control al gobierno por 37 procuradores, que son los que representan los grupos parlamentarios de la oposición. El grupo mixto también se quejó porque las sesiones de control no vayan a empezar hasta dentro de un mes. Del 10 y 11 va a ser el pleno del Procurador del Común y el pleno de designación de senadores, lo que implica que, insisto, hasta la última semana de mayo no va a haber un pleno ordinario de control al gobierno y de impulso al mismo. Esto, a mi juicio, denota cómo tenemos un gobierno que ha provocado una absoluta parálisis en Castilla y León. Sobre las posibles comisiones de investigación que pudieran impulsarse en las Cortes y que Vox defendió en la pasada legislatura. No es una decisión que estemos valorando ni que de momento hayamos tomado todavía, la verdad. Y el Partido Popular cuestiona su utilidad. Aquí teníamos cuatro comisiones de investigación y en el resto de comunidades autónomas sumaban tres, por supuesto más que el Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Para hacer ruido. De la OZ cree que las Cortes, como ya hace el Congreso, podrían limitar la Constitución de algunas de ellas. Enseñame un papel, una autoridad, una norma que le permita a usted hacer lo que está haciendo. Porque si no tendré que llamar a la autoridad. Esta era la discusión que se producía justo al finalizar la Junta de Portavoces entre el Jefe de Prensa de las Cortes y el Procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. Este solicitó poder comparecer en rueda de prensa, pero finalmente no se le permitió. Según se justificaba desde la institución, porque se ha acordado entre los diferentes responsables de prensa que solo comparezcan los portavoces de los grupos. Desde Ciudadanos se asegura que hubo dos reuniones, pero ningún acuerdo cerrado. Y que en cualquier caso es la mesa la que tiene la potestad de decidir. Precisamente los partidos integrantes del grupo mixto formado por Podemos, Ciudadanos y por Avila registraban esta semana en las Cortes un documento para pedir que se reconsidere el recorte en las asignaciones económicas de los grupos. En su escrito consideran que se está discriminando al grupo mixto al privarle de portavoz adjunto y defienden que todos los grupos deben tener los mismos derechos, algo que consideran no se está cumpliendo. Lo que se ha hecho es una atropelía. Nadie en estas Cortes, nadie en las Cortes de Castilla y León, ninguna persona que lleva trabajando aquí en los últimos años entiende el por qué se ha tomado esta decisión. Esperemos que ese escrito de reconsideración sea tenido en cuenta por la mesa de las Cortes, pero en su defecto llegaremos hasta el final y acudiremos al Constitucional. Siempre ha habido dos portavoces en el grupo mixto. Es una restricción clara del derecho de representación. Hemos presentado un recurso de reposición previo a ir al Constitucional. Una vergüenza que no se respete el artículo 25 del reglamento de la Cámara. Si se toma esa determinación por la austeridad o por lo que piensen, pues que se quiten los portavozes adjuntos a todos y que se quede un portavoz por grupo. El Partido Socialista y Soria ya han valorado el plan de medidas presentado por el Gobierno Autonómico para hacer frente a la crisis. Piden que este se debata en las Cortes. Las medidas de la Junta de Castilla y León son absolutamente mentiras. Son tremendamente escasas. Son insuficientes para hacer frente a la crisis que estamos atravesando y que no sabemos todavía cuánto durará. Son, una vez más, puro maquillaje. Yo le pido que traiga su plan a las Cortes de Castilla y León para su debate. Llama la atención que meten dentro de esa reducción fiscal al medio rural la disminución de las tasas de caza y pesca. Una cosa que nos parece ridículo, yo soy pescador, cuesta pescar unos 30 euros al año y que me lo reducen el 95% es que no afecta a mi bolsillo ni a mi capacidad de ir a pescar porque no voy a dejar de ir a pescar por 30 euros o 35. No creo que se hayan tomado medidas realmente importantes para los territorios despoblados. Este plan no afecta en nada, no tiene ninguna discriminación positiva. La han escuchado en esa rueda de prensa a Patricia Gómez del Partido Socialista y hoy nos acompaña dentro de esta ronda de entrevistas que estamos realizando con los portavoces. Patricia Gómez, viceportavoz del Partido Socialista aquí en las Cortes de Castilla y León, bienvenida al programa Nuestras Cortes. Muchas gracias. La próxima semana se constituyen las comisiones y ya está fijado todo ese calendario de plenos, todo listo para que arranque la legislatura, como espera el Partido Socialista que sean estos próximos cuatro años. Bueno, pues por fin ha arrancado la legislatura después de más de cinco meses sin actividad desde que el señor Mañoco convocase estas elecciones y después de constituirse las Cortes y no haberse iniciado la actividad parlamentaria, bueno, pues por dejadez de quienes hoy forman el Gobierno y forman la presidencia de estas Cortes. Encaramos estos cuatro años desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, como hemos hecho siempre, como hemos hecho en la legislatura pasada, defendiendo los intereses de los castellanos y leoneses, defendiendo lo público, la sanidad pública, la educación pública, todo aquello en lo que creemos los socialistas y que entendemos que es lo que mejora la vida de la gente. Así que encaramos esta legislatura haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar por los castellanos y leoneses. ¿Se plantean entrar en algún tipo de acuerdo o plantean un cordón sanitario por el hecho de que Vox esté en el Gobierno? Nosotros nunca vamos a llegar a acuerdos con la ultraderecha, eso lo hemos dicho, lo hemos dicho siempre, pero es que no podemos llegar a acuerdos con aquellos que niegan la violencia machista, con aquellos que niegan la memoria democrática, con aquellos que atacan constantemente a los agentes sindicales. No, no vamos a llegar a ningún acuerdo con la ultraderecha, porque a la ultraderecha efectivamente lo que hay que hacer es lo que hacen en Europa, la derecha centrada y moderada, que es ponerle un cordón sanitario, no meterla en las instituciones. De momento se han incumplido algunos plazos, por ejemplo, para la celebración del Pleno de Senadores, también para la constitución de esas comisiones, pero según ha comunicado esta semana en esa rueda de prensa de la Junta de Portavoces, el Partido Popular dice que va a ser la legislatura en la que menos tiempo se ha tardado desde que se celebraron las elecciones. Lo que es una realidad es que el 10 de marzo se constituyeron estas cortes que se anunció por el presidente de las Cortes que se iba a convocar el Pleno de Investidura, si no recuerdo mal, el 25-28 de marzo. Hemos tenido que esperar hasta hace relativamente unos días a que fuera el debate de investidura y, como usted ha dicho, el Pleno en el que se deberían aprobar la designación de los senadores autonómicos nos hemos pasado de plazo, ya que la norma es taxativa y clara, 30 días hábiles después de la constitución de las Cortes, vencía el 25 de abril y va a ser el día de mayo. Y, bueno, imaginamos que han sido mandatos y dictámenes del Partido Popular, que es quien tiene que nombrar a sus senadores, el Partido Socialista, como siempre cumplió escrupulosamente con los plazos, nombramos y designamos a nuestros senadores dentro del plazo establecido y, bueno, el Partido Popular, ellos sabrán por qué han pedido prórroga, quizás es porque están buscando un empadronamiento rápido en Sotosalvos para algún otro parlamentario que se haya quedado sin nada. Sí, precisamente sobre el Pleno de Senadores, vuelven a proponer ustedes a Fran Díaz, cómo ha sido su trabajo durante estos tres años que ha estado en ese puesto. Pues la labor que ha hecho el compañero Fran Díaz, que además es senador, y senador autonómico y secretario general de Juventudes, ha sido un trabajo excelente, al igual que la otra compañera, la otra senadora autonómica, Teresa López. Tenemos que estar muy orgullosos del trabajo desempeñado por los dos en el Senado, pero lamentablemente solo tenemos cupo de un senador y al final la elección ha sido Fran Díaz, pero podría haber sido también Teresa López, porque el trabajo de los dos, repito, ha sido un trabajo excelente, del que los castellanos y leoneses se pueden sentir muy orgullosos. Sobre el nuevo gobierno que se ha formado hace unos días, ¿qué análisis hacen de las consejerías? El Partido Popular de momento mantiene prácticamente a todos los consejeros que ya teníamos la pasada legislatura. Bueno, la primera lectura que hay que hacer de las consejerías es que no representan la realidad de esta comunidad autónoma. En esta comunidad autónoma las mujeres representamos un 50,7% de la población y es bastante vergonzoso y bastante indignante ver cómo con la presidencia del gobierno y la vicepresidencia, 12, solamente hay tres mujeres. La primera conclusión que hay que analizar, que hay que sacar, es que este gobierno no representa para nada a la sociedad de Castilla y León. Las mujeres, una vez más, relegadas a la esquina, en un rincón y sin hacer ruido. También entre los anuncios de este nuevo Ejecutivo ya tenemos un pequeño adelanto sobre qué pasará con los presupuestos. Este año no va a haber nuevos, ya se trabajará directamente en los del año 2023. ¿Estando a estas alturas comparten que se tome esta decisión o creen que se debería haber hecho unos específicos para este año? Bueno, el señor Alfonso Fernández Mañueco, yo creo que es algo ha demostrado desde el primer día que tomó posesión, no en esta legislatura, que ha sido hace relativamente poco, sino la pasada, es que lo de trabajar tampoco es algo que vaya con él, con lo cual van a seguir con estos presupuestos a la altura que estamos ya del ejercicio y, evidentemente, trabajar en unos nuevos tampoco nos esperábamos que fueran a hacerlo. Las dos primeras leyes que se van a impulsar, según han comunicado, son la de violencia intrafamiliar y la ley de concordia. ¿Se plantean ustedes llegar a algún tipo de acuerdo dentro de ellas o directamente, antes de leer el contenido de esas leyes, se oponen? Bueno, evidentemente nos vamos a oponer, nosotros no podemos permitir que se quiera diluir la ley de violencia de género, una ley que nos ha costado muchísimo en este país sacar adelante, gracias a la cual muchísimas víctimas de malos tratos tuvieron la oportunidad de saber que cuando recibían estos malos tratos no quedaba dentro de las cuatro paredes de tu casa. Dimos visibilidad a los malos tratos, se pusieron medidas encima de la mesa para luchar contra la violencia machista, como es el pacto de Estado y lo que no vamos a permitir ahora es que se den ni un paso atrás en algo que tanto y tanto nos ha costado construir, como es la ley de violencia machista, 1138 mujeres asesinadas desde el año 2003, creo que se merecen un respeto y no sé cómo Alfonso Fernández Mañueco, ya no digo la ultraderecha, pero Alfonso Fernández Mañueco podrá mirar a la cara a las víctimas de la violencia machista. Respecto a la ley de memoria democrática, hombre, la historia no se puede cambiar, la historia es la que es. Y en este país, por desgracia, después de la guerra civil, hubo unos que fusilaban y otros que todavía están en las cunetas, cuyos familiares no han podido darles sepultura, no han podido enterrarles y eso es algo que nosotros no vamos a negociar. La historia no se puede reescribir, la historia es la que es. Aquí hubo unos que fusilaban y otros que eran las víctimas y tampoco vamos a dar ni un paso atrás ni vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Ahora que ya conocemos el calendario para los próximos plenos, ¿cuáles eran las primeras iniciativas que llevará el Partido Socialista? ¿Qué proposiciones no de ley tienen ahí como prioridad porque consideren más urgentes que tienen que ir a ese pleno? Pues queda un mes para el pleno y evidentemente tendremos que tener un debate y analizar bien qué proposición no de ley, igual que qué interpelación llevaremos, pero lo que siempre hemos hecho, y ahí están los tres años de trabajo, los castellanos y leoneses saben que cuando el Partido Socialista lleva una iniciativa siempre pensando en los intereses de Castilla y León, nosotros no traemos a este Parlamento iniciativas que sean de carácter nacional, como hemos visto que ha sucedido, ir en contra de acuerdos que se han alcanzado a nivel nacional, nosotros pensamos en los castellanos y leoneses y así lo seguiremos haciendo, no vamos a utilizar este Parlamento para hacer como hace el Gobierno autonómico, ni ir en contra del Gobierno de España, ni mucho menos hablar de cosas que no sean de interés de los castellanos y leoneses. Aunque exactamente no vayan al primer pleno, que a lo mejor sea al segundo, no sé si nos puede poner algún ejemplo de esas iniciativas en las que ya trabajan, algún tema del que esté detrás del Partido Socialista para cambiar en la comunidad. Hace unos días nuestro secretario general y portavoz Luis Tudanka presentó en estas mismas cortes una iniciativa para buscar soluciones a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Ucrania. El impacto que ha causado esta guerra en la sociedad castellana y leonesa requiere que se tomen unas medidas y ya que Alfonso Fernández Mañueco no ha tomado ninguna y cuando ha presentado un plan anticrisis, lo que consiste es en lo de siempre, en pedir más dinero al Gobierno de España, que tampoco sabemos para qué lo quiere, si como pasó con el fondo COVID y luego no lo utiliza ni redunda en los castellanos y leoneses, nosotros, incluso antes de que fuera el debate de investidura y cuando aquí nos estaba trabajando, nuestro portavoz Luis Tudanka presentó ya un plan para pariar los graves efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania. La pasada legislatura concluyó con cinco comisiones de investigación en marcha. El Partido Popular ha dicho esta semana que no han valido para nada. No sé si ustedes plantean esta legislatura, que se vuelva a poner en marcha algunas de ellas o alguna diferente, tienen la esperanza de que alguna salga adelante. Las comisiones de investigación, bueno, el Partido Popular puede decir que no sirven para nada, pero al final las comisiones de investigación no es un juicio paralelo. En el caso de la comisión de investigación, por ejemplo, de la perla negra o la trama eólica, había un juicio, hay un procedimiento judicial con unas sesiones de juicio oral que van a empezar ahora, pero sí que se trata de dirimir responsabilidades políticas de quienes han estado al frente. Lo mismo pasó con la comisión de investigación. Se trataba de algo tan sencillo como ver qué pasó en nuestras residencias, donde fallecieron más de 4.000 de nuestros mayores y poner los medios para que no vuelva a pasar. Es algo que se lo debemos a todos los mayores que fallecieron, a sus familias y a los mayores que se encuentran en las residencias. Las comisiones de investigación, claro que tienen y deben servir para algo. Otra cosa es la voluntad como vayas tú a esa comisión de investigación. ¿Intentarán impulsar alguna de ellas? Intentaremos impulsar aquellas que consideremos que son necesarias para los intereses de Castilla y León. Muy bien, pues Patricia Gómez, viceportavoz del Partido Socialista aquí en las Cortes de Castilla y León, Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Y el presidente de las Cortes iniciaba este lunes una ronda de visitas institucionales por las nueve provincias de la comunidad. El objetivo el de conocer a las diferentes instituciones y las demandas políticas, sociales y económicas de cada uno de los territorios. Estas visitas se extenderán a lo largo de todo el mes de mayo. Palencia era el primer destino de la ronda de visitas institucionales que inauguraba esta semana el presidente de las Cortes. Carlos Poyán se reunía el lunes primero con el alcalde de Palencia, después con el delegado territorial de la Junta en la provincia y a continuación con la presidenta de la Diputación. Todo ello con una finalidad. Conocer la realidad económica de las empresas y de la provincia de Palencia, conocer a sus empresarios, a sus trabajadores, sus instalaciones, sus problemas, lo que piensan del futuro de sus empresas. Y por otra parte también animar a, como se hace en otras comunidades autónomas, animar a todas las personas de Castilla y León a consumir los productos de nuestra comunidad que creo que en estos momentos, con la situación que han vivido muchos sectores, es importante que entre todos consigamos apoyarles. Declaraciones en su visita a una de las principales industrias agroalimentarias de la comunidad, como es Cascajares, en Dueñas. Transmitirles que las Cortes de Castilla y León son de todas las personas de Castilla y León, que aprovechen esa institución, que la demos a conocer entre todos, porque creo que es una de las grandes desconocidas de esta comunidad autónoma. También previamente visitó la sede del Consejo de Cuentas para asistir a la exposición con motivo del 20 aniversario de esta institución propia. Allí le recibió su presidente, Mario Amilivia. Cualquier actividad que surja desde cualquier provincia, en este caso hoy desde el Ayuntamiento de Palencia, desde la Diputación de Palencia, que pueden contar con nosotros y que estaremos encantados de recibirles y de que pueda ser un escaparate para sus productos y para sus actividades y también para que la gente de Palencia pueda conocer desde dentro lo que se hace en las Cortes de Castilla y León y la función que tiene a parte de la legislativa. El martes, Poyán se trasladó hasta León, donde tuvo un encuentro con el subdelegado del Gobierno, con la delegada territorial y también con el alcalde de León. Les he trasladado mi preocupación por la situación que vive León a nivel de despoblación, a nivel económico, a nivel de reindustrialización y les he también escuchado y mostrado todo el apoyo de la institución de las Cortes de Castilla y León para trasladar y procurar que León intente salir cuanto antes de la situación en la que se encuentra. Además, asistió a un acto académico con motivo de la festividad de San Isidoro, patrón de la Universidad de León. Y esta semana el Procurador del Común en Castilla y León entregaba su informe anual ante el presidente de las Cortes. Tomás Quintana expondrá la actividad desarrollada por esta institución propia ante el Pleno el próximo 11 de mayo. En este pasado 2021 tramitó 38.300 expedientes con la apertura de 44 actuaciones de oficio. Nunca antes el Procurador del Común había recibido tantas quejas ciudadanas. Así lo aseguraba Tomás Quintana en rueda de prensa. Han sido 2.030 quejas las llegadas a la institución durante el año pasado. 14 de ellas han sido múltiples y entre ellas destaca la secundada por más de 31.000 ciudadanos para que se restablezca el servicio de oncología en el Bierzo. La falta de profesionales de oncología en el Bierzo ha motivado la principal queja ciudadana en 2021 en la comunidad. De los cuatro oncólogos que servían en el servicio, por razón de traslado o por razón de baja, en un momento determinado solamente había una única especialista. Tomás Quintana ha explicado que esta situación se estaba solucionando con el traslado de especialistas de forma puntual de León a Ponferrada. Como solución temporal nos podía servir, pero de una forma continua y estructural había que darle una solución buscando especialistas que pudieran incorporarse de una forma definitiva a la plantilla. Más de 31.000 personas acudieron a la institución para reclamar este hecho. Es la queja múltiple más numerosa, pero también ha habido otras 13 que se han repetido entre los ciudadanos solicitando la reapertura de consultorios médicos, de mejores servicios educativos o algunas por problemas ocasionados por la pandemia, aunque en menor medida que el año anterior. Concretamente, en 2020, el 28% del total de las quejas que recibimos estaban relacionadas directa o indirectamente con la COVID. Sin embargo, en 2021 solamente fueron el 10%. En total han sido 2030 las quejas que ha tratado el Procurador del Común a lo largo del año pasado. 14 han sido múltiples y se agrupan. Lo de las quejas múltiples tiene que ver, evidentemente, con fundamentalmente las nuevas tecnologías. Sería impensable que hace 15 años o 20 años, o incluso menos, poner de acuerdo a 31.000 personas en relación con un determinado asunto. Además, sobre el cuestionamiento de la institución con la entrada de Vox en el Gobierno, Quintana hablaba sobre su encuentro con el presidente de las Cortes, donde dijo no se ha planteado este tema. La continuidad o no continuidad, o situaciones que pudieran afectar a la institución, sino todo lo contrario. Dentro de una absoluta normalidad, he entregado el informe, yo voy a seguir trabajando, como es mi obligación. Yo no voy a poner venda ante una herida que no se me ha manifestado. Será el próximo 11 de mayo cuando el Procurador del Común expondrá ante el Pleno todos los datos de la memoria de 2021. El Consejo de Cuentas cumple 20 años y para celebrarlo ha inaugurado esta semana una exposición en su sede ubicada en Palencia. En ella se pueden contemplar 18 obras del escultor palentino Luis Alonso Muñoz. Se trata de una muestra escultórica con figuras de gran volumen que se podrá visitar hasta el 24 de junio, en horario de lunes a viernes de 5 a 9 de la tarde. Este es uno de los actos que realizará la institución propia en el marco de su vigésimo aniversario. Con las imágenes de esta muestra nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!